El destino de los cuadros que procedió a ser el señor jefe del ejército marca definitivamente un claro posicionamiento que tiene el país todo, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército y quien les habla como presidente y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de terminar con esa etapa lamentable de nuestro país. Me voy, me voy lleno de vida al cielo ¿A dónde voy? Dónde caen los sueños como un descanso que me llamó voy delante de la libertad corriendo No le podemos poner palabra al dolor que sentimos por los que aún no están como mis padres. Que nunca más suceda esto. Por favor, que nunca más que nunca más suceda esto. Como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fuera ESMA tienen un solo nombre son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Gracias.